¿Qué opinión te merece este nuevo libro de Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Pues realmente no es a mí como la impresión que me da el libro, no es realmente lo que dice el libro en particular, sino cómo está escrito, de la manera tan personal que tiene Jesús a la hora de decir las cosas. Yo creo que es algo que dice, tanto el libro como Jesús quiere decir con el libro, algo que la gente tiene miedo a decir o miedo a aceptar o algo así. Entonces es algo, no diría crudo, pero sí que a lo mejor algo directo como que la gente yo creo que debería oír. ¿Y por qué consideras importante, si es que los consideras así por supuesto, un libro como este que habla de la historia de España y de poner en valor a los héroes olvidados en cierta parte en un momento como este que estamos viviendo no solo en España sino en todo el mundo? Pues como bien ha dicho él, es algo que se ha perdido. O sea, yo creo que es algo importante de decir y de plasmar porque es algo que en los tiempos que corren hoy en día es algo que la gente no, mucha gente ni lo ve, no llega a verlo. Entonces plasmarlo y llegar a tantísima gente yo creo que es algo muy importante porque es un punto de vista que para mucha gente será nuevo y yo creo que es una verdad que se tiene que decir. Bueno, finalmente unas palabras de aliento a la gente que adquiere el libro y por qué crees que debería ser lo más allá de lo que me has dicho ya por supuesto. Pues para la gente, para que tengan un punto de vista diferente a lo que nos han enseñado desde pequeños o incluso con la situación que tenemos ahora, algo nuevo, algo que a lo mejor no se habían pensado, algo que, un punto de vista muy personal, con mucha verdad y con mucho sentimiento. Gracias.